Todos conocemos una canción que tiene millones de años. Las bramaderas o churingas usadas a lo largo de casi todo el mundo desde hace 20.000 años. Flautas de diferentes huesos de hasta 35.000 años han sido halladas en diferentes partes del mundo y en algunos casos construidas por otras especies que convivían con nosotros, como las flautas neandertales. Desconocemos qué sucedía a lo largo de un gran margen de tiempo, pero conocemos algunos de los dibujos y grabados más antiguos, como los encontrados en la cueva de Blombos, Sudáfrica. Una pequeña lasca de roca y otros fragmentos nos demuestran una capacidad de comunicación simbólica que se remonta entre 40.000 y 70.000 años.